Presentamos Entrevista A propósito de este llamado Al diálogo y a recibir A receptar opiniones de todos Del presidente Moreno Antes de preguntarle lo planteado Por el Partido Social Cristiano Quisiera saber sus expectativas Y las del bloque en general Para el próximo 2 de octubre Que es el día en el que se va a anunciar Cuál es el contenido de la consulta popular El 2 de octubre es un día muy importante Para el Ecuador El presidente Moreno Que es quien tiene que hacer las preguntas Porque a él le corresponde Al presidente de la república Al presidente Moreno hacer las preguntas Ese es un día importante para el país Para recuperar la institucionalidad Para escuchar al pueblo Porque la consulta popular Es una consulta ciudadana Por esa razón nosotros Los partidos políticos Los actores políticos Tenemos que quedar fuera de la consulta El protagonista es El pueblo ecuatoriano Que es el soberano Que es el mandante De ahí pues Que cualquier pregunta Que haga el presidente de la república Tiene que estar orientada A la reinstitucionalización Del estado ecuatoriano A buscar Avanzar En los derechos Que son de los ciudadanos Como no preguntarle Al pueblo ecuatoriano Por ejemplo Cosas tan fundamentales Como si está de acuerdo o no Con la eliminación De la tabla de consumo De drogas En un problema social Gravísimo Que está afectando Tremendamente A la familia ecuatoriana Asambleísta El presidente Moreno Como le digo Más de doscientas propuestas Y hay un límite Según lo que estaba leyendo De ocho a diez preguntas Y creo que realmente son ocho Tendrá que depurar Entre todas estas propuestas Porque realmente Son diversos los sectores Y cada uno También en base A su propia conveniencia O a lo que creen necesario También han planteado Lo que ellos Querrían Que se consulte En este proceso En el que pues Opinará el pueblo ecuatoriano Y es básicamente Lo que ha dicho El presidente Moreno Que ese es el fin De la consulta Que sea el pueblo ecuatoriano Quien marque el camino Y las directrices Para seguir en el país Pero son muchos los temas ¿Cómo depurar Y realmente escoger Los sindicados? El Partido Social Cristiano La Seis Madera de Guerrero La Alianza Positiva Para el Cambio Lo que hicimos Fue presentar Catorce puntos temáticos No preguntas Porque insisto Las preguntas Las tiene que hacer El presidente De la república Y en estos temas Que nosotros Hemos puntualizado Hablamos de tres aspectos Temas sociales Temas políticos Y temas económicos Mencioné hace un momento Un tema social Importantísimo El problema De la droga Eliminar la tabla De consumo de droga Preguntarle al pueblo ecuatoriano Preguntarle al pueblo ecuatoriano Si es que está de acuerdo Con eliminar La ley de plusvalía Es un tema económico O eliminar El anticipo Del impuesto a la renta Es un tema económico En temas políticos El tema fundamental Es cesar A las autoridades De control Preguntarle al pueblo ecuatoriano Si está de acuerdo En cesar A las autoridades De control Cesar A la corte De justicia Cesar Por ejemplo Al consejo electoral Preguntarle al pueblo ecuatoriano En un tema político Fundamental Si está de acuerdo No con la reelección Indefinida Volver a lo que Originalmente La constitución De Montecristi Que en plebiscito Escúcheme bien Por favor Ecuatoriano Que en plebiscito El pueblo ecuatoriano Votó Por la reelección Por una sola vez Y que lamentablemente Hace dos años En el Congreso En la Asamblea Nacional Levantando la mano Sin consultarle Al pueblo ecuatoriano De espaldas Al pueblo ecuatoriano Se hicieron reformas A la constitución Muy hábilmente Llamadas Enmiendas Justamente Para cambiar El orden constitucional Y favorecer A un solo ecuatoriano Entonces Nosotros tenemos Que buscar Los derechos De quien Del pueblo De los ciudadanos De la mayoría De ahí La importancia De la consulta popular Para avanzar En derechos Y para buscar Nuevamente La reinstitucionalidad Del Ecuador Ahora asambleísta Usted mencionó Algunos temas Y voy a A mencionar A Alianza País Que es el bloque Del oficialismo Y que ha dejado Pues bastante claro Que el apoyo A la consulta popular Por parte de ese bloque Va a depender Del contenido De la consulta Es decir De cierta manera Está acondicionado Y de hecho Están en contra De algunos temas Que usted ha mencionado Como la reelección Indefinida Como la eliminación Del consejo De participación Ciudadana Y control social Porque atentan Contra la estructura Del estado Según lo que han manifestado Ustedes piensan Diferente No atentan Contra la estructura Del estado Y lo más importante Vamos a consultarle Al soberano Quien es nuestro mandante El pueblo La consulta Es ciudadana La consulta Es popular De ahí Pues que el pueblo Ecuatoriano Tiene que decidir Su futuro Es del pueblo El pueblo ecuatoriano Está sobre la asamblea Sobre el presidente Sobre los legisladores Sobre los partidos políticos Sobre todo el mundo El pueblo ecuatoriano Es el soberano Es el mandante Que el pueblo ecuatoriano Decida cuál es su futuro Asambleísta Los asambleístas Alianza País Voy a Abordar este tema Nuevamente Comentan Se escucha mucho ¿No? Coinciden en que El proyecto político De la revolución ciudadana Ganó en las urnas En las elecciones pasadas Entonces ¿Usted considera Que hay un cambio Por parte de la ciudadanía Del pueblo ecuatoriano En ya no apoyar Tanto este proyecto político Con todos los cambios Que se han dado Incluso Empecemos por la actitud Del primer mandatario Que evidentemente Pues hay un cambio De estilo ¿No? Se han generado incluso Discrepancias Dentro del bloque Entre el mandatario actual El exmandatario Entonces Ha habido un cambio Realmente Que no se puede negar ¿Usted piensa Que de cierta manera Si los asambleístas De país Dicen que se apoyó Un proyecto político En las urnas Si ellos opinan De cierta manera Y si la ciudadanía Todavía está de acuerdo Con ellos Los debería apoyar también Entonces ¿Cuál sería el problema De consultar temas Que ellos no quieren Que se consulten? Lo que pasa Es que es muy bonito Estar en el poder Y no querer aflojarlo Pero yo le voy a decir algo Seis de cada diez ecuatorianos No votó Por el proyecto político De alianza país Lo que pasa Es que en la asamblea nacional El método De asignación De escaños Que es Tramposo Estableció Pues que ellos Con apenas El 37% De la votación Porque solo eso Recibieron 37% De la votación En la primera vuelta Con este método De asignación De escaños Tienen el 57% De la asamblea nacional Tienen mayoría En la asamblea nacional Pero le reitero Seis de cada diez ecuatorianos No votó Por este proyecto político Y el presidente Moreno Muy inteligente Y muy hábilmente ¿Qué ha hecho? No solo cambiar De estilo De gobernar Sino terminar Con la confrontación Que es lo que más Anhelábamos Los ecuatorianos Y este nuevo modelo De gobierno Este nuevo presidente Que tenemos Que busca el diálogo Que busca la mejora Para los ciudadanos Que busca cambiar Al país Hay que darle Una oportunidad Y lo primero Que ha hecho Muy sabiamente Es ir a la consulta popular Consultarle al pueblo Vamos a preguntarle Al pueblo ¿Qué es lo que quiere? No al Alianza País No al partido político No a los políticos No a los legisladores Al pueblo ecuatoriano Que es el mandante Pero asambleísta A propósito De lo que usted menciona Sí consultarle al pueblo Y el 2 de octubre Como lo mencionábamos Al inicio de esta entrevista Se anuncia ya Cuál es el contenido De la misma Pero eso tiene que seguir Un proceso Un proceso En la Corte Constitucional En el Consejo Nacional Electoral Mi pregunta Es la siguiente Asambleísta ¿Usted cree que las diferencias Ideológicas Que existen Los diversos criterios ¿Puedan afectar Realmente a la consulta? No creo Porque la consulta popular No va a tener muchas preguntas No creo que sean Más de cinco preguntas Porque no podemos Enredarlo y complicarle Al pueblo A los ciudadanos Y luego efectivamente Como usted menciona Tiene que Seguir un proceso Y el proceso es Primero una vez Que están las preguntas hechas Va a la Corte Constitucional Para que califique Las preguntas No veo yo A la Corte Constitucional Dándole las espaldas Al pueblo ecuatoriano Cuando es un clamor Ciudadano El día de hoy Ir a una consulta popular Ir a unas reformas Ir a unos cambios Porque el país No puede seguir así El Ecuador Tiene que enrumbarse El Ecuador Tiene que salir adelante El Ecuador Tiene que ponerse en marcha Hay que recuperar La economía Hay que recuperar El trabajo Hay que recuperar La producción Hay que poner en marcha El Ecuador nuevamente No puede seguir El Ecuador Bloqueado y trabado Por eso es la consulta popular Para desbloquear al país Hay que desbloquear al Ecuador Entonces No veo Que ideológicamente Y políticamente La Corte Constitucional Que tiene que hacer un trabajo Calificar si las preguntas De la consulta Son constitucionales o no Nada más Y una vez que eso da paso Va al Consejo Nacional Electoral Que tiene que llamar En 60 días A la consulta popular Esos son los tiempos Esos son los mecanismos Constitucionales Que se tienen que respetar Pero no veo yo A ninguna autoridad Alta autoridad Del Estado ecuatoriano Dándole la de espaldas Al 90% De los ecuatorianos Que quieren la consulta popular Asambleísta Y antes de concluir El exmandatario Rafael Correa Habló de jugarse La carta De la Asamblea Nacional Constituyente Si se sigue Pretendiendo Destruir Lo logrado Lo logrado ¿Cuál es la postura Del bloque? Es una posición Política Del expresidente Y le voy a decir ¿Por qué no La Asamblea Constituyente? Y posularse como candidato Porque un proceso Constituyente Desde que se inicia Se consulta Se presenta Se hace Y termina Toma dos años Dos años Toma un proceso Constituyente El Ecuador El Ecuador No tiene tiempo El Ecuador Lo que menos Tiene es tiempo El día de hoy El Ecuador Tiene que ir a los cambios Reformas Para poner en marcha El país Para poner en marcha La economía Para recuperar El trabajo La producción Y para recuperar Dos cosas La independencia De poderes Y la institucionalidad De la república Asambleísta Quiero agradecerle Por haber compartido Con nosotros Estos minutos En esta jornada Informativa De Telerama Noticias Qué gusto María Antonieta Encantada Asambleísta Son las 7 de la mañana 35 minutos Conversábamos Con el asambleísta Cesar Rón Del Partido Social Cristiano A propósito De este tema De la consulta popular Ahora hacemos una pausa Pero volvemos inmediato Con más información Nosotros De la consulta